Raza Beefmaster ventajas y desventajas. La raza Beefmaster se originó en Texas, Estados Unidos, a partir del cruzamiento de las razas Erefort, Sjordhorn y Brahman. Este cruzamiento se realizó con el objetivo de crear una raza que combinara las mejores características de estas tres razas, la producción de carne y leche de Erefort y Sjordhorn, y la resistencia y adaptabilidad a los climas extremos de la raza Brahman. Además de su producción de carne y leche, la raza Beefmaster es conocida por su adaptabilidad a distintos climas y terrenos, lo que la hace ideal para criaderos en áreas de clima cálido y seco. Esta raza es resistente a enfermedades como la fiebre del nilo occidental y la enfermedad de Tik y es capaz de sobrevivir con poca agua y alimento. Sin embargo, la raza Beefmaster también presenta algunas desventajas. Debido a su tendencia a la obesidad, es importante controlar su alimentación para evitar problemas de salud. Además, su tamaño puede ser más grande que el de otras razas, lo que puede dificultar su manejo en algunos casos. En conclusión, la raza Beefmaster es una opción popular para criaderos de ganado o vino debido a su producción de carne y leche, resistencia y adaptabilidad a distintos climas y terrenos. Sin embargo, es importante tener en cuenta sus desventajas y considerar cuidadosamente su uso en función de las necesidades y objetivos específicos de cada criador. Ventajas de la raza Beefmaster. Buena producción de carne y leche. La raza Beefmaster produce carne de alta calidad y también puede dar leche de buena calidad. Adaptabilidad a distintos climas. La raza Beefmaster es capaz de adaptarse a climas cálidos y secos, lo que la hace ideal para criaderos en áreas con estas condiciones climáticas. Resistencia a enfermedades. La raza Beefmaster es conocida por su resistencia a enfermedades como la fiebre del nilo occidental y la enfermedad de tic. Buena capacidad de sobrevivencia. La raza Beefmaster es capaz de sobrevivir con poca agua y alimento, lo que la hace ideal para criaderos en áreas con escasez de recursos. Fácil manejo. La raza Beefmaster es conocida por su docilidad y facilidad de manejo. Buena adaptabilidad a distintos tipos de terreno. La raza Beefmaster es capaz de adaptarse a distintos tipos de terreno, lo que la hace ideal para criaderos en áreas con terrenos variados. Ganancia de peso rápida. La raza Beefmaster tiene una ganancia de peso rápida, lo que la hace ideal para criaderos que buscan maximizar la producción de carne. Alta fertilidad. La raza Beefmaster tiene una alta tasa de fertilidad, lo que la hace ideal para criaderos que buscan maximizar la producción de crías. Desventajas de la raza Beefmaster. Tendencia a la obesidad. La raza Beefmaster tiene una tendencia a la obesidad, lo que puede causar problemas de salud y reducir su calidad de vida. Tamaño más grande. La raza Beefmaster es más grande que otras razas, lo que puede dificultar su manejo en algunos casos. Requiere una dieta equilibrada. Debido a su tendencia a la obesidad, es importante controlar la alimentación de los animales de la raza Beefmaster para evitar problemas de salud. Puede ser más costosa. La raza Beefmaster puede ser más costosa que otras razas, debido a su tamaño y requisitos nutricionales especiales. Menor tolerancia al frío. La raza Beefmaster es conocida por su adaptabilidad a climas cálidos y secos, pero puede tener dificultades para adaptarse a climas fríos. Puede ser más difícil de criar. Debido a su tamaño, la raza Beefmaster puede ser más difícil de criar que otras razas. Puede ser más difícil de transportar. Debido a su tamaño, la raza Beefmaster puede ser más difícil de transportar que otras razas. Menor demanda en algunos mercados. La demanda de la raza Beefmaster puede ser menor en algunos mercados, debido a la preferencia por otras razas de ganado. Tips para tener éxito con la raza Beefmaster. Alimentación equilibrada. Asegúrese de que los animales de la raza Beefmaster reciban una dieta equilibrada para evitar problemas de salud relacionados con la obesidad. Control de parásitos. Mantenga un control riguroso de los parásitos en los animales de la raza Beefmaster para maximizar su salud y producción. Manejo adecuado. Asegúrese de tener el personal capacitado para el manejo adecuado de la raza Beefmaster, especialmente debido a su tamaño. Prevención de enfermedades. Implemente medidas de prevención de enfermedades para mantener la salud de los animales de la raza Beefmaster. Evaluación regular. Realice evaluaciones regulares de la producción de carne y leche para asegurarse de que los animales de la raza Beefmaster estén funcionando de manera óptima. Control de calidad. Mantenga un control de calidad riguroso en todas las fases de la producción para asegurarse de que se está produciendo carne y leche de alta calidad. Investigación y desarrollo. Manténgase al tanto de las últimas investigaciones y desarrollos en la producción de ganado de la raza Beefmaster para asegurarse de estar utilizando las mejores prácticas. Marketing efectivo. Haga un esfuerzo por promocionar efectivamente la carne y leche de la raza. Beefmaster para asegurarse de tener una base sólida de clientes y una demanda constante.